¿Cuántos años tienes, güey? ¿Cuántos años tienes ya? 19, hermano. Eres de la edad y me ahijado, güey. Estás chavitititit. Fíjate, cuando ibas a nacer, no, cuando estabas de, yo creo que dos, tres años, fue cuando hicimos la película, si no es que cuando naciste por ahí. Sí. O sea, tú ya la viste más grande, la película, obviamente. Yo la verdad sí la vi desde muy pequeño por mi papá. Mi papá siempre ha sido que le gusta el fútbol y es muy apasionado y todo. Entonces siempre nos dijo de esa película a mí y a mi hermano, que jugaba, bueno, jugaba a mi hermano. Entonces siempre nos dijo y desde chico, la verdad, estuvimos y muchas veces me la aventé. Y me veía, y me veía, y me veía. Y me acuerdo mucho que mi papá me decía mucho por el nombre, me decía que qué coincidencia y que no sé qué y que me iba a ver así a mí en un futuro. Claro que lo tiraba al aire, ¿no? Lo tiraba al aire, pero mira qué cosas. Qué fregón, qué fregón. La verdad es que estoy impresionado de cómo una película, o sea, fíjate que a mí en Gol me pasó que me di cuenta cómo el cine puede inspirar, ¿no? O puede ser realmente positivo o negativo. Porque hay gente que sigue las historias positivas y hay unos que siguen las historias negativas. Pero cómo puede influir en la vida de alguien. O sea, está increíble que hayas visto la película y que de pronto... Y tú lo pensabas, güey. O sea, cuando tú veías la película, por ejemplo, decías, ¿quiero hacer eso? ¿O te gustaba? ¿O te pasaba para aquí ser futbolista? No, no, sí. Fíjate que desde pequeño sí fui muy apegado a la pelota. Y bueno, después fui creciendo un poco. Y te lo juro, yo veía lejano las cosas. Yo lo veía lejano, lo veía muy lejos. El poder debutar en Primera División. Sí, no manches, güey. Lo que es estar ahí donde estás está cañón. Porque la vida es real. O sea, una cosa es la ficción, pero tú lo estás haciendo de verdad. Claro, sí. El simple hecho de estar en un equipo profesional, ¿no? Las fuerzas básicas, todo eso yo lo veía lejísimos. Pero siempre, la verdad, sí. Digo, esa película a mí desde pequeño, a mí y a mi hermano siempre. Digo, mi hermano fue también como cuando pasó esto, él ni él lo podía creer. Porque fue algo que desde pequeño platicábamos. Y pues ahora sí que soñaba yo en querer hacer lo que pasó, lo que hiciste tú en la película. Y bueno, ahora sí que es un sueño hecho realidad, ahora sí. 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 ¿Y cómo fue? O sea, ¿te acuerdas cuando decidiste que querías ser futbolista? ¿Cuándo fue cuando lo visualizaste o lo pensaste? ¿O cómo fue los primeros pasos que empezaste a dar? O sea, ¿qué fue lo primero que pasó? Pues mira, yo desde muy pequeño empecé, pero... ¿Desde los cuántos, más o menos? Yo empecé a jugar desde los cuatro años. Sí, está cañón. Así como los chavitos que me acuerdo mucho que vi en Newcastle, que estaba en la escuela de fútbol ahí que tienen. Y unos mocosos así, pero de este tamaño, que el balón les da aquí en la frente, güey. Y están en friega ya, y acá yo así de, órale, ¿qué onda? O sea, está impresionado. O sea, tú igual, desde chavititito. O sea, pues no sabías todavía ni hablar bien y ya estabas jugando fútbol. Sí, desde muy chico. Te digo, yo creo que mucho también tenía que ver... Mi papá ha sido... No le dio a jugar profesional, pero sí, desde pequeño, él nos daba la pelota, nos daba la pelota. Y desde... Te digo, empecé desde los cuatro años. Y luego, a partir de los nueve años, más o menos, fue cuando yo empezaba como a querer irme a probar equipos. Pero, no sé, me tocó ir a un equipo y, no sé, como que yo todavía no me sentía con la madurez todavía como para salirme y dejar a mi familia. Entonces, me regresé y seguí yo en... O sea, seguía mi sueño en mi cabeza. Pero me sirvió porque, pues ahora sí que ese tiempo que estuve ahí, di una probadita de lo que era, de lo que era vivir sin tu familia, de lo que era un equipo, estar en un equipo profesional. Entonces, me di esa probadita y los siguientes años, digo, me preparé y más mentalmente, la verdad. Y ya yo dejo la casa a los 14 años, cuando dejo a mi familia. ¡Wow! Y la verdad, desde ese momento, me acuerdo mucho porque mi mamá me suplicaba que no me vaya, me suplicaba que no me vaya, me lloraba. Y, bueno, obviamente que fue difícil para ella, igual para mí. Pero yo le dije, le hice una promesa. Y ahora sí que, desde ese momento, fue... Pues mucho también tuvo que incluir la promesa que yo le hago a mi mamá. Y desde ahí fue cuando yo me veía y yo quería jugar en Europa, quería jugar en Europa. Y, pues, te digo, ahí fue cuando empezó todo. Ahí estás. Y fue muy rápido como se me dio, la verdad. Oye, oye, Santi, ¿y qué, cuál, si se puede saber cuál fue esa promesa que le hiciste a tu jefa? Sí, mira, te digo, ella me tocó, me tocó que me llevara a Torreón, junto con mi papá, me llevaron los dos. Y, bueno, ya te imaginarás el camino, ¿no? La lloraera, ¿no? Entonces, y me acuerdo mucho porque en el camino me decía mi mamá, ¿estás seguro, hijo? ¿Estás seguro? Y mi papá, la verdad, se quedaba callado. Mi papá no decía mucho. Él me apoyaba, ni siempre me han apoyado, pero no decía mucho. Y, bueno, y al principio, te digo, nunca dudé, nunca dudé, pero escuchar a tu mamá que te diga esas cosas y ver cómo ella también la batalla y todo eso, porque yo soy el menor de la familia. Entonces, pues, también era algo difícil para mí. Y yo le decía, no, mamá, estoy seguro, estoy seguro. Y, total, me toca estar afuera de la puerta de Casa Club, ahí en Torreón, en Santos, y me dice, mi hijo, dime algo para que yo pueda estar tranquilo, tranquila, me dice, dime algo para que yo te pueda dejar aquí y te deje cumplir tu sueño. Y fue ahí, yo era el momento en el que le dije que, yo fue cuando le hice la promesa y le dije que yo le iba a prometer que yo iba a jugar un mundial y que iba a estar jugando en primera división. Y fue algo que, digo, yo lo solté, yo era un sueño que yo tenía desde ese momento y se lo dije y me acuerdo mucho porque mi mamá se quedó impactada, se quedó así como, digo, sabes, no tenía palabras en ese momento y, digo, en menos de, sí, pues, en poco tiempo fue cuando me tocó el privilegio de poder venir a selección y poder estar jugando un mundial en Brasil. Qué fregón, qué fregón, me da muchísimo gusto. Y qué, cuál fue el momento en el que, en el, ¿cómo se enteró tu jefa? ¿Sabes? ¿Cuánto se enteró de que tú ibas a jugar, o sea, que ibas a estar en el mundial? Mira, yo en el proceso de la 17, yo me subo tarde, me subo tarde, yo ya tenían ellos un proceso. Me subo tarde, ahí con el proceso del profe Chima y, entonces, cuando yo me subo tarde, prácticamente el equipo ya estaba hecho, ¿me acuerdo? Y al premundial, que se jugó en Estados Unidos, a mí me toca, digo, nadie te va a mentir, pero a mí me toca ser el último de la lista, me toca subirme como último, ¿me acuerdo? Entonces, entonces, tenía en mente si me iban a llevar o si no me iban a llevar. Claro, claro, claro. Que literal, como la película también de la lista, güey, o sea, es que es increíble. Sí, fue algo que... No manches, güey, parece la dimensión desconocida, hasta decirlo, así lo va a ser. Sí, y me toca, te digo, ser el último. El 18 era yo, seguro. Y ya me toca eso y ahora sí que desde ese momento lo aproveché, aproveché el premundial, me fue muy bien, gracias a Dios. Y de ahí fue cuando me toca ya estar en la lista final del mundial. Un sueño para mí era algo que no lo podía creer, lo rápido que me había llegado, mi familia, el saber que iba a jugar un mundial, que era algo que yo le había prometido a mi mamá, una parte de la promesa. Ella se sintió súper feliz, se sintió... Me acuerdo, me lloró cuando... ¿Le hablaste o le di cómo se enteró? Sí, yo le hablé. Tuve una llamada al mismo tiempo con mi mamá y mi papá y se soltaron llorando. Ahora sí que era algo impresionante lo que vivimos y lo que vivió mi familia. Y oye, dime una cosa, ¿te cabulean ahí en el club o qué? ¿Te dicen algo de, oye, como en la película o algo? Sí, 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 claro. Porque a mí me molestaban porque era re güey, o sea, yo corría y me acuerdo que una vez estaba yo haciendo ejercicio porque estaba yo en el club ahí y me pusieron a entrenar como maestros y yo no daba una, güey, yo soy pésimo para el fútbol, o sea, obviamente tú tienes esa habilidad. Dije, es que yo soy actor. Entonces me dijo el director, no te vas a quedar con el personaje si no aprendes. Pero me acuerdo que a mí me cabuleaban por eso, porque llegaba Alan Shearer una vez ahí y me decía, es que ¿cómo lo haces para correr tan lento, güey? Y yo le dije, pues no sé, güey, simplemente pues soy muy malo para esto. Y se reían mucho de mí. Entonces dije, ¿no le harán cabula al buen Santi como en la película o qué? ¿Qué te dicen? Que, no, pues digo, la verdad sí que mucha gente, y no solo en el club, digo, en la ciudad de Newcastle que me ve por la calle o algo, es algo que yo creo que todos saben y más ahí en esa ciudad. Pues sí, más ahí. Sí, entonces todos me decían de gol, de gol, de gol, ¿no? Que eres de la película y va, no sé, algo. Qué chistoso, qué chistoso. Ya te vas a agarrar una novia, una novia Jordi por allá. Pues a lo mejor, ¿eh? A lo mejor. O irlandesa como en la película. ¿No? No, 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 la gente, la gente, sí, una enfermera ya de plano, ¿no? Nada más abusado, abusado. Este, oye, ¿y ya te hiciste de cuates? Ya me imagino que en el club y todo eso, este, ¿te puede haber ahí algún Gavin Harris de la vida real o algo por el estilo? Bueno, pues fíjate que del equipo muy bien me han tratado. Desde que llegué, hice muy buenos amigos y me acoplaron muy bien ahí con el equipo, con la ciudad, me sacaban a conocer. Y también por fuera he hecho un poco de amigos y de amigas. Conocí a una mexicana allá, entonces... ¿Y a Nielcácele? Sí. ¡Órale! Sí, entonces la conocí en una tienda donde yo iba a comprar y ella trabaja ahí. Entonces, entonces de ahí, como quiera, ella también es, digo, es bueno tener ahí a una mexicana y poder ahí... Claro, claro. Y claro. Y dime una cosa, ¿qué quieres lograr? O sea, ¿cuál es tu tirada, güey? O sea, porque es una carrera difícil. O sea, así como la actuación, en mi caso, o la dirección, lo que sea, la verdad es que es una carrera que es dura porque a veces estás arriba, luego no estás tan arriba, luego tienes que aprender muchas cosas para volver a reinventarte, no sé. En el caso del fútbol, y tú que estás teniendo tanto, tanto éxito y te lo mereces, porque además sé que eres un chavo súper... A toda madre, bueno, pues, sin decirlo serías, pero... Pero te lo mereces. Pero, pero, ¿cuál es, o sea... ¿Cuál es tu sueño? O sea, ¿cuál es tu tirada? ¿Cuál es tu tirada? Pues mi sueño, te digo, mi sueño es llegar a jugar un Mundial con la mayor. Te digo, yo no tengo miedo y he dicho muchas cosas y me he propuesto muchas cosas y he logrado y hay cosas que no he logrado, pero sé que lo voy a lograr y sé que puedo lograrlo. 100%. Entonces, pues, te digo, jugar un Mundial con la mayor, ser un éxito, ser un, más que nada, así que, como tú lo mencionas, ser un orgullo para la gente, para toda la motivación, para los chavos. De repente, los sueños se pueden volver tan importantes que nos olvidamos de vivir, ¿no? O sea, por supuesto que es bien importante tener sueños, pero para cada quien son distintos. Entonces, tú me dices que es jugar con la mayor, ¿no? Con la selección mayor, pues, obviamente, pero, pero, ¿qué es la felicidad para ti, por ejemplo? ¿Qué es lo que es realmente la felicidad en tu mente y en tu corazón? Tuve una experiencia con mi hermano, mi hermano es, digo, también le tocó jugar fútbol y, bueno, por circunstancias, ¿verdad? No llegó a lo que a lo mejor hubiera querido y, pero él me acuerdo mucho porque él, yo y él somos muy cercanos, entonces, entonces, él me decía mucho a mí que, que no tenga miedo, que no tenga miedo y que intentara las cosas también pensando en él porque es un sueño que él también quiso hacer, entonces, entonces yo me siento, no me siento muchísimo menos comprensión ni nada, pero, pero yo siento también que, que cada cosa que logro, cada cosa que, que yo hago, voy de la mano con mi hermano, es un sueño que, que también estoy cumpliendo el de mi hermano, entonces, entonces algo, te digo, a mí me, me encanta el, el tener a mi familia lo más cerca, es una familia, la verdad, te digo, me ha apoyado desde, desde el principio, me ha apoyado y, y lo sigue haciendo y, pues, ¿qué te digo? Mi felicidad entera es, es, es mi familia, es, qué chido, güey, qué chido, qué chido, qué chido, se me hace muy chido lo que dices. Justo, quiero agradecerte, este, mucho por platicar conmigo, la verdad es que te admiro, admiro mucho lo que estás haciendo, de verdad, qué chido, güey, este, que, alguna razón, no sé por qué, que de, de la ficción a la realidad, disfruta cada momento, lo que estás haciendo, cada instante, y, pues, mándale un mensaje nada más, por último, a, a, a los chavitos que, que como tú vieron una película, o que leyeron un libro, o que vieron un video, o que ven, o te ven a ti hoy, ¿no? Y que sueñan con donde, con estar donde estás tú, güey, chavitos o chavitas, que de repente dicen, yo quiero ser como él, como Santi Muñoz, ¿qué les diría? Eh, yo lo que les diría es que, digo, que nunca dejen de soñar, que, que crean en, en, en ellos mismos, en, en su talento, en, en lo que ellos hagan, que crean en ellos mismos, que, que crean que son los mejores, que, que no hay nadie mejor que ellos en, en lo que hacen, y, y pues, más que nada, el, el trabajar, yo no le llamo, eh, ahora sí que, el sacrificio, no, no le llamo yo sacrificio, yo le llamo más el, con la motivación, que es una motivación a donde quieres llegar, entonces, pues, nada más eso, el trabajar, el, el creer en ti mismo y, sin miedo, no, no tener miedo y, y arriesgar. Qué chido, carnal, pues, muchas gracias, te mando un abrazo, este, que estés muy bien, y, que vengan más, 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 más éxitos, y te vamos a ver seguramente, un día de estos ahí, en la mayor, como, como dicen, en el, en la jerga futbolera. Claro, gracias a ti, un gusto, en verdad, y, ya sabes que, me da mucho gusto platicar contigo, igual, carnal, es un ejemplo, hermano. Igual, carnal, igual tú, te mando un abrazote, cuídate mucho, y éxitos. Igualmente, gracias, gracias por inspirarnos, wey. Gracias, gracias.